Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, excelentes noticias. Como lo dicen mis compañeras, ya no va a llover y ya se acerca el fin de semana. ¿Qué más podemos pedir? Actualmente el termómetro ya totalmente recuperado, 27 grados centígrados, el viento a los 8 kilómetros por hora, humedad 61%, presión 1022 milibares y no se esperan las probabilidades de lluvia para el día de hoy. Como se encuentran nuestros vecinos del noreste, vemos también temperaturas muy agradables, temperaturas que están muy estables, las mínimas tocando los 22 grados para Doctor Arroyo, seguido de 27 grados centígrados para Montemorelo, Saltillo, Allende, también para Linares, Colombia y Anáhuac, predomina esta temperatura, 28 grados en Miguel Alemán, también para Reynosa, 31 grados en Ciudad Victoria y también para Monclova. ¿Qué nos espera a lo largo del día de hoy aquí en la Sultana del Norte para que planeen muy bien sus actividades a realizar? Jueves, casi viernes, día el termómetro estará alcanzando una temperatura máxima de los 31 grados centígrados alrededor de las 3 de la tarde. Predomina condiciones de cielo mayormente despejado para el transcurso de toda esta jornada. Por la noche no tendremos descenso en la temperatura, será hasta los 27 grados centígrados, una noche muy agradable y calurosa es la que nos espera para el día de hoy. Vamos con el transcurso de los próximos días. Para el día de mañana, viernes, una mínima de 20 y una máxima que alcanzará hasta los 35 grados centígrados con condiciones de cielo mayormente despejado. Al igualmente para el sábado, una mínima de 18, máxima de 27, con condiciones de cielo mayormente despejado. Aquí vienen algunos cambios, ahorita se los voy a mencionar. El domingo, una mínima de 14, una máxima de 28 grados, igualmente con condiciones de cielo mayormente despejado, que se extiende para el inicio de la semana, una mínima de 14 y una máxima de 29. Vemos algunos cambios, principalmente las temperaturas mínimas de 18, bajaremos hasta los 14 grados centígrados. Con apoyo de la imagen de radar, le explico rápidamente por qué. Vemos el ingreso del frente frío número 44, que será un ingreso rápido, de manera rápida. Es por esto que vemos este leve descenso en las temperaturas y además estará causando algunas interacciones para el día sábado. Esperamos irlos completamente despejados, pero no está descartada la probabilidad de alguna llovizna ligera en algunos puntos del noreste. Ojo, solamente en algunos puntos y serán lluvias que van demasiado rápido, solamente por el paso de este frente frío número 44 de la temporada. También vienen fuertes vientos. Mira, aquí vemos el frente frío como viene bajando, se abren tantitas lluvias y se logra alejar. No son lluvias estacionarias, ni son lluvias que vayan a causar mayores afectaciones. Vemos también las corrientes de aire que vienen, fuertes vientos son los que se esperan para Coahuila, Sonora y también para Chihuahua, para que si tienen alguna visita a estos puntos, sí se estarán esperando fuertes vientos mayores a los 60 kilómetros por hora para que los tomen en cuenta. Hasta aquí llegó mi pronóstico del tiempo. No se vayan a Monterrey al día porque tenemos más información y yo lo veo más adelante con otro recorrido.